El siguiente área es el área de robótica. En estos días, aquí en Campus Party Iberoamérica, en El Salvador, se han juntado los mejores robots de toda Latinoamérica. Ellos han compartido aquí el conocimiento que hay detrás de cada uno de esos robots, nos los han mostrado y además han llevado a cabo una actividad cooperativa que es todo esto que está aquí y que nos van a explicar sus coordinadores, Carlos Parra y Alejandro Alonso. Un aplauso, por favor. Gracias. Bueno, en esta semana en Campus, una de las actividades, tal vez la principal que realizó el área de Campus Bots, está aquí, está el resultado. Los 22 países de Iberoamérica, cada uno, y en cooperación y colaboración estrecha, construyeron robots idénticos para llevar a cabo una tarea, y a una tarea que demuestre que se puede trabajar en conjunto. Ya el trabajo se hizo en las mesas. De hecho, agradezco a todos los campuseros de Campus Bots por toda la labor que han realizado en estos días y por toda la dedicación para construir estos robots. El resultado está ahí. ¡Bravo! La prueba, Alejandro se la va a describir más en detalle, ya la verán en algunos minutos. Entonces, dejo la palabra a Alejandro. Buenos días. La verdad es que, viniendo de España, esto es un placer, estar con gente de 22 pueblos, compartiendo unos momentos maravillosos durante estos días y construyendo esta aplicación robótica. Hay algunas cosas que quería resaltar. Los participantes de los diferentes países de Iberoamérica han construido un robot que es, además, software libre y hardware libre. Es decir, que todo el mundo puede acceder a ello. Está todo publicado en Internet. Además, es multiplataforma. Es decir, lo pueden utilizar los de Windows, Linux y Mac. O sea, no hay nada más abierto. Hemos intentado, precisamente, hacer algo que sea que se reafirme mucho la igualdad, la posibilidad de que todo el mundo tenga acceso al conocimiento. Entonces, lo que vamos a hacer es que estos robots van a realizar una coreografía de color. De tal manera que van a ir hacia el centro y van a ir reproduciendo los colores de las diferentes banderas de Iberoamérica siguiendo el orden de las cintas que están colgadas por las paredes. Entonces, tengo que decir que hay un importante margen de error. A pesar de que lo hemos probado y ha funcionado, hay varios factores que influyen mucho. Por ejemplo, los flashes que estáis lanzando y que son inevitables, que vais a lanzar de todas maneras, influyen porque estos robots tienen unos ojitos debajo que van viendo esta línea negra y cuando se lanzan muchos flashes la ven blanca. Y entonces, se confunden, se creen que tienen que irse para otro sitio y tal. Es inevitable. Yo 20.000 veces he dicho en muchos sitios que no se lancen flash, pero es razonable hacerlo. Para eso hay personas en las esquinas, para que si los robots se desvían, pues intenten arreglarlo. De todas maneras, yo creo que lo más importante de aquí, independientemente del resultado, que esperemos que sea muy satisfactorio, es que después de estos días, los participantes de las diferentes áreas de Iberoamérica nos hemos hecho amigos. Hemos compartido momentos muy buenos y que no van a acabar aquí. Yo creo que es el momento de lanzar esta aplicación con una cuenta atrás. ¿Estáis preparados? Voy a lanzar. Tres. ¿No? ¿Estáis listos? Tres. Dos. Uno. ¡Ya! ¡Ya! Parece que se van acercando todos los países. Como veis, cada país tiene su propia bandera. El que funcione mejor o peor no significa nada. Todos los robots han sido construidos entre todos los participantes. Mantenen aproximadamente 5 segundos cada color, cada bandera. ¡Ya! Yo creo que esto merece un aplauso para todos los que lo han construido estos robots. ¡Felicitaciones a todos! Y yo creo que también para los instructores que han ayudado a estos chicos, ¿no? ¡Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso! Y así poco a poco van reproduciendo todos los colores de las diferentes banderas de una manera más o menos sincronizada. Es muy difícil, como os decía, asegurar que todo es perfectamente sincronizado. Pero ha significado un gran esfuerzo porque han tenido que construir los robots enteros, todas las piezas. Han tenido que programarlos desde cero. Han tenido que colaborar mucho en toda la parte de sincronización de los robots, hacer pruebas. Nos hemos ayudado todos hasta para construir esta pista. Ha sido algo verdaderamente bonito. Muy, muy bonito. ¡Es muy grande! ¡Claro que sí! Y básicamente esto es lo que hace esta aplicación robótica que hemos intentado que quedase lo más bonita para esta Campus Party Iberoamérica 2008. ¡Muchísimas gracias! Bueno, muchas gracias, Carlos, Alejandro y todo el equipo de todos los robóticos. Muchas gracias. ¡Muchísimas gracias!